Bien, aparentemente estamos empezando a transmitir en vivo, quiero corroborar antes de presentar al invitado de hoy, si está funcionando todo bien, bienvenidos a todos, ¿qué tal están en esta noche de miércoles? Tanto tiempo que no ando por aquí, vamos a ver si todo funciona correctamente, creería que sí, las personas ahí del chat nos pueden contestar, el moderador del día de hoy va a ser Guido Touso, así que también le aprovecho para agradecerle que va a estar organizando nuestro chat, el invitado del día de hoy es Alejandro, ni más ni menos que el pintorazo y docente maestro Alejandro Boim. Bien, ahí vamos viendo que está funcionando lo tecnológico, buenas Leo, todo funciona bien, ¿cierto? Podemos darle comienzo a este vivo del día de hoy. Perfecto, me dicen, fenómeno. Fenómeno entonces, va bene, Alejandro, parece que estamos en vivo, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás, Ale? Todo fenomenal, hago, estoy un poquito nervioso en realidad porque en general no suelo, bueno, eso, así que no. Ahora está relajado, ahora ya dejé de estar relajado, ahora ya digo, ¿qué es esto? Estamos en vivo en el canal de YouTube, es una conversación como muchas que hemos tenido. Para quienes no lo conozcan, Alejandro es un pintor, dibujante y docente del carajo, de Argentina, con el que tuve realmente el enorme placer y honor de haber estudiado, y aprovecho para agradecerte públicamente, Ale, porque sos un extraordinario docente. Y quería empezar preguntándote un poquito de cómo te acercaste al dibujo, si podrías nombrarnos algún maestro tuyo, esta primera relación con el dibujo y Alejandro. Pues es que la vieja historia, en realidad, tiene que ver con mis ocho años. Yo estaba enamorado de maestra Leticia, de tercer grado, y maestra Leticia, que a todos llamaban por el apellido, Boim, Pérez, Caruso, un día había que hacer una ilustración del Platero y yo, hizo un burrito, un infecto, no sé qué porquería, pero a Leticia le gustó. Entonces, en lugar de decirme, Boim, vengo un poquito, dijo, Alejandro. Y yo dije, ahí apareció, dije, no, si Leticia ya me dice, Alejandro. Me dijo, vení, quiero decirte algo, este dibujo está hermoso. Y yo dije, bueno, a partir de ahora voy a tener que empezar a dibujar. Y ese fue mi comienzo, mi primera relación con el dibujo. Así empecé dibujando, ni más ni menos, por Leticia, que fui mi maestra de tercer grado. Ese es mi... Mirá, fue un enamoramiento. Fue un enamoramiento de mi maestra Leticia. Así empezó. Y después, bueno, pues, literalmente, después seguí dibujando y me parecía que, no sé si lo hacía bien, pero lo hacía mucho. Entonces, después supongo que empezó a mejorar la cosa. Y ya para mis doce, ya me creía que dibujaba. A los quince hice un taller de modelo vivo. Y a los dieciséis mi papá me regaló un libro de anatomía artística, que es el libro de Barksai, el gran libro de Barksai. Y después hice un paso por la carrera de agronomía, mi elección de ingreso a la carrera de agronomía. Así que hice un año de agronomía. Y finalmente dije, evidentemente, las vacas y los chanchos no son para mí. Lo mío es el dibujo. Dilección de ingreso a la porredón y me metí en la porredón. ¿Por qué agronomía? Porque la familia tiene que ver con las cosas agropecuarias. Entonces, hubo un intento ahí, una cosa ahí, con mi viejo. Y di él un examen de ingreso, que en aquel momento era un infierno. Y nada, estudié muchísimo para ese examen de ingreso. Entré a la facultad de agronomía. Y después, bueno, hice ese año. Pero, curiosamente, uno de los mejores profesores que yo tuve en mi vida fue un profesor de botánica. Y en realidad, dos profesores. Tuve un profesor de botánica y un profesor de matemática, que fueron, probablemente, casi los mejores profesores que tuve en mi vida, de toda mi vida estudiantil, incluyendo el de las bellas artes. ¿De botánica? De botánica, un profesor de botánica que se llamaba Juan Valla. Juan Valla, que se murió hace poco, con, no sé, con 325 años. Cuando uno entraba a la clase de botánica, que ahí me importaba tres pomazos, las plantas, las vacas, no me interesaba nada de eso, pero bueno, nada, lo hice. Y, sin embargo, este hombre que era flaco, viejo en aquel momento, año 83, me parece, 82, no sé qué año sería, eran clases, clases, no eran plazas obligatorias. Entonces, la primera clase había 150 alumnos, del primer año, de la Universidad de Buenos Aires. La segunda clase, habían 40, y la tercera clase, éramos 10. Y yo, no faltaba ninguna, porque el tipo era extraordinario. Y el tipo, una vez, la clase empezaba, no importa, pero, voy a tirar un solo dato. El tipo, un día dice esto, dice, los girasoles, la torta de girasol, el girasol tiene, la cabeza de girasol, tiene semillas de manera, y las semillas de girasol se disponen de manera espiralada. Entonces, él dijo, en la naturaleza, esa espiral, tiene que ver con algo llamado el número de oro. Y yo dije, este tipo, ¿qué está diciendo? Y dio una clase sobre el número de oro, o sea, la sección áurea, a estudiantes de agronomía que eran todos cabeza de sifón, digamos. Y yo volaba por el aire, y le digo, este tipo, ¿qué está haciendo? ¿De qué habla este hombre? Y terminó la clase, y le digo, profesor, escúcheme, ¿qué es esto que está diciendo? Está loco, ¿de dónde salió todo eso? Bueno, profesor extraordinario, y tiraba de esas infinitas. Y no me interesó nunca la botánica, pero sí me gustó el número de oro, y sí me gustó cómo daban sus clases. Y tuve otro profesor que se llamaba Guirín, que era profesor de matemática. Todo en agronomía, estás hablando. Agronomía. A mí la matemática no me importa nada, y sin embargo, tenía, aprobaba con, no sé, promocioné la materia, porque el profesor era genial. Y el profesor lo que hacía era hinchar las pelotas todo el tiempo. O sea, serio, entraba serio, y decía, barbaridades, pero serio, y como era la Universidad de Buenos Aires, año 83, Universidad de Buenos Aires, todo el mundo estaba serio, éramos todos nenes de 18 años, y decía unas barbaridades, y el tipo decía, cuidado con esto que estoy diciendo, porque de esto estoy hablando. Entonces, hablaba de, no sé, decía, ojo, ojito, ojazo con esto, y daba un dato de matemáticas, porque de esto trata, no de esto otro. Y yo, cagándome de risa, en el medio, seguía sus instrucciones, no solamente entendía, sino que aprobaba con notas altas, a mí, que no me importaba la matemática, que no me importaba nada, digamos. Y, sin embargo, me parecía que este hombre daba, hacía de la matemática, algo que me parece aburridísimo, algo divertidísimo. Y Juan Vaya, el de Botánica, hacía lo mismo. Y yo dije, si alguna vez soy docente, quiero ser así, digamos. Y yo era un nenes, y no me interesaba ni la matemática, ni la botánica, y, sin embargo, en ese momento me interesó la matemática y la botánica. Fantástico. Eso no habla de lo docente. La importancia del docente, tremendo. Tremendo la importancia del docente, tremendo. En cambio, cuando yo entré Bellas Artes, yo ya venía con todo el impulso de las artes, digo, está bien esto, dije, esto es fantástico. De hecho, la primera clase que tuve fue con Carlos Fels. Y yo me acuerdo que esa primera clase, de noche, yo fui a turno noche, y él dijo, éramos, no sé, 40, 50 alumnos en la clase, y el tipo dijo... Una cantidad. Una cantidad. Dijo, en este aula se viene a dibujar. Y yo vi un tipo adulto diciendo algo como si me dijeran, che, bienvenido al jardín de infantes, pero serio, digamos. Como si un primer ministro te diga, mire, hubiera dicho, bienvenidos, acá, acá hay fiesta, pero serio, como si te estuviera hablando de algo, de una condena. Yo fui el tipo más feliz del mundo a partir de ese momento. Así que, y bueno. Entonces ahí, desde mis 18, 19 años, ahí hasta mis 57 de ahora, casi 40 años de felicidad pura. Y Fels, ¿qué daba? ¿Dibujo? Fels daba dibujo, Fels daba dibujo en ese primer año de La Porredón, digamos. Así que yo conocí a él en ese momento. Fue mi primer profesor de mi primera materia, de mi primera hora, de primera cosa de clases. Fels lo recuerdo bien, claro. Después fuimos de alguna forma amigos, yo fui a su taller un tiempito y siempre quedamos como, de alguna forma, quedé en una relación con él. Aunque hace mucho tiempo que no lo veo, pero bueno. Le mandamos saludos si está escuchando. Seguramente lo va a escuchar. Y Ale, yo quería preguntarte porque, no sé si, yo supongo que sí, que sos absolutamente consciente, pero la importancia que implica tu trabajo, no solo como pintor, sino también como docente, un poco me has contestado la pregunta que quiero hacerte, pero es, ¿cómo te relacionás? ¿Qué lugar ocupa o ocupó la docencia para vos? Y esta claridad tan espectacular a la hora de dar clases, esta didáctica tan específica y tan progresiva, a mí me ha pasado, estudiando con vos, para mi buena sorpresa, que a diferencia de quizá lo que venía haciendo, empezar a contactar con un oficio, con el ejército del oficio. ¿Cómo es que fuiste armando las clases? Vos hablás de un libro, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo fue armado de las clases? Mirá, yo tengo un libro que tendría que buscarlo en la biblioteca y no sé dónde estaba, después me lo voy a buscar, que creo que se llama Curso de Arte, que me lo regaló mi tía, se me voló un pedazo de oreja. Me regaló, creo que mi tía Marta, pero yo no sé quién me lo regaló, después me van a fijar, cuando tenía 15 años. O sea, Leticia, tu tía Marta, el profesor de botánica, el de matemática. Sí, tengo héroes en él. Y ahí, yo me acuerdo que, cuando yo tenía 12 años, vi un dibujo de Leonardo, vi el estudio de paños, un estudio de paños y de manos de Leonardo. Y yo, y ahí decía carboncillo. Y yo digo, ¿cómo puede ser con un efecto pedazo de carbón alguien es capaz de hacer esto? ¿Dónde está la magia, digamos? ¿Cuál es el truco del truco? Entonces, empecé a preguntar, a averiguar, me cayó ese libro que se llama, creo que Curso de Arte, tendría que fijarte. Y ahí te enseñaban estar oscuro, cómo tomar direcciones, proporciones. El ABC, del ABC más simple de todos, digamos. Viste que dibujar son 10 cosas, 11 cosas. A lo sumo 12, si querés hacerte el sofisticado. Y pintar, menos todavía. Pero son 12 cosas que hay que saber. Y que eso, lo que hace es allanarte el camino. Y tú y yo, veía que yo leía eso, y hacía infinitos dibujos. Y vio, pero acá está todo. Lo que hay que hacer es practicarlo infinitas veces. Y ahí está. Y un momento, me di cuenta que estaba todo escrito. Yo no inventé nada. Está todo, digamos. Yo simplemente lo que hice fue ordenarme un poquito, lo que ya está ordenado infinitamente, y sacarle, creo yo, todo el polvo de la, de la, de esa cosa poética, la pasión, toda esa cosa que parece que dice algo, y que para mí, para mí no es nada, no es nada cuando uno está aprendiendo. Cuando uno está aprendiendo, lo que tiene que hacer es, es sacarse toda la, creo yo, toda la, uno está aprendiendo, tiene que abrir, no sé, tiene que, un hilo y una aguja, cómo es, cómo hago el, cómo pongo el dedito acá, cómo, cómo tomo una dirección, una proporción. Todo lo otro, después va a venir, todo lo otro, todo lo, lo, lo mágico, si existiera algo, si existiese algo así, que vaya a saber, eso viene, viene, va de suyo, eso ya va, va llegando. Me parece que, en general se entienden las cosas al revés, creo yo, que es empezar por la pasión, y después se ve si hay uno, si el oficio aparece, yo creo, me parece que es una pérdida, creo yo, creo que uno se aburre mucho, hablando de, no sé, me parece que, que lo único que se puede aprender es el oficio, el otro, el otro viene dado, el otro hay que, hay que osmear, preguntar, bueno, no lo sé. Pero eso no fue, no fue algo que aprendiste en la Puerredón, entonces, ¿cierto? No fue algo que aprendí en la Puerredón. En la Puerredón me dieron algunos retazos, digamos, pero realmente no fue algo que yo aprendí en la Puerredón, es cierto, no lo aprendí en la Puerredón. Desgraciadamente, me hubiera, hubiera, creo que lo aprendí un poquito antes, porque me regalaron un libro, porque fue, simplemente me puse a trabajar. Pero la Puerredón no se hablaba de eso, no sé bien por qué, pero no se hablaba de eso. Bueno, qué sé yo. ¿Y empezaste más dibujando y luego fuiste a la pintura? ¿Cómo entendés la relación entre el dibujo y la pintura? Y yo empecé dibujando, claro, empecé dibujando, de hecho yo terminé la Puerredón como grabador, no como, no en pintura, sino como profesor de grabado. Porque en ese momento no había ningún profesor de pintura que me entusiasmara, y como el grabado tampoco me gustaba, pero yo decía, son recetas de cocina el grabado, y sé que jamás las voy a volver a ver nunca más, y como no me gusta ni cocinar, ni esas cosas, aprendí las técnicas de grabado una vez en mi vida, que fue en la escuela, inclusive llegué a hacer litografías, y por lo menos cuando vio un... Sí. Lindo la litografía. Y cuando vio un grabado no me resulta indiferente, digamos, sé como más o menos como fue hecho. Entonces hice grabado y no hice pintura porque no había ningún profesor de pintura que me entusiasmara. Entonces cuando terminé la Puerredón, dije, bueno, este es el momento de empezar a pintar. Y empecé a pintar, y de la misma manera que busqué libros de dibujo, empecé a buscar libros de pintura. Y está todo escrito en cosas muy simples, simplemente hay que ir a lo simple, no a lo complicado. Y para lo complicado está bueno. Y hay libros muy simples para ver, y yo puedo recomendar algunos. Está todo ahí. Tal cual. Vean lo que sí. No hay secretos, no hay grandes nada, no hay nada de secretos, no hay nada de eso. Te quería hacer una pregunta Sonsa, pero hay algo en el audio que estoy escuchando, no sé si es el micrófono, ¿puede ser? Me parece que está golpeando el micrófono. Ah, puede ser. A ver, ahora... No, te escucho bien, pero creo que está golpeando algo, no sé si es en el movimiento. Por ejemplo, puede ser el hígado, que también... Puede ser la patada al hígado. Hoy comí una violencia a la napolitana, puede ser eso lo que está golpeando el micrófono. Bueno, ahora vemos si se escucha. Por ahí, claro, es el movimiento que se... Creo que lo escuchamos todos, vamos a chequear. Estoy chequeando que esté todo funcionando bien. Ustedes me dirán si se escucha bien. Le tiran corazones, gran tipo, gran maestro. Luego vamos a leer los comentarios. Pueden dejar las preguntas en el chat para Alejandro. Algunas nos han dejado por el Instagram. Babén, entonces decíamos que empezaste con dibujo y fuiste hacia la pintura. A mí me parecía que no podía dibujarme. Dibujaba mucho, mucho. Estoy en la pasada dibujando, pero en un momento dije, se viene la pintura, tengo que pintar, me gusta la pintura. Veía pintura y me volvía chiflado. Digo, esto es que es eso. Y pinté, me parecía natural irme a la pintura también y ir y volver y es casi lo mismo. Es casi lo mismo. No encuentro... O sea, dibujas y pintas constantemente. Sí, dibujé al dibujo, dibujé al pinto más que dibujar ahora, pero a veces me lo pongo a dibujar y me pongo a pabear también y es... El tema es estar haciendo algo casi todos los días. El resto no importa mucho, pero sí, estoy pintando más que dibujando. Estoy más con los colores que con los lápices, pero cada tanto agarro los lápices y vuelvo a... Y me tiento y hago algún dibujito. Sí. Me parece muy valiosa esta frase que creo que quedó grabada también en Inventario y en alguna otra entrevista que has hecho de las preciosas que están por internet donde decís que es digamos como una premisa de tres partes, dibujar, pintar y afanar. Y pasarlo por la máquina, dibujar, pintar, afanar. ¿Qué es esto de dibujar, pintar y afanar? Me parece que cuando uno está metido... Viste que hay una pregunta, esas preguntas un poco... Son inevitables, pero que suenan un poco cliché y un poco... Que son inevitables, ¿no? Que es por qué pintás o por qué, esa pregunta es un poco... Que parece una cosa... Parece un pote dulce de leche pudriéndose. Pero, escuchá, pero hay algo que está bien. Porque en esa pregunta hay algo que si uno lo mira con... La respuesta es ¿Por qué? Porque tengo... Porque está bien, digamos. Porque... Y viste que bueno, ya no hay palabras para por qué uno hace eso. Por lo tanto, vos, yo, aquellos que quieren pintar, dibujar, o escribir, o hacer música, no tienen esa respuesta, pero saben qué tienen que hacer. Es algo que no... Creo yo, no le pone... Le podés poner psicoanálisis, le podés poner que te enamoraste de tu profesora de tercer grado, te podés poner cualquier... Y nunca alcanza. Porque no importa. Pero uno sabe que hay algo ahí que está buscando. Y yo me acuerdo que... Ni sé lo que estoy diciendo ya. Pero... Tiene coherencia lo que estás diciendo, no te preocupes. Pero... Bueno, ¿De qué estaba hablando? Ya me olvidé. Porque viste que a partir de los 50 uno empieza como... Estábamos en esto de qué es afanar. Dibujar, pintar y afanar. En la búsqueda de qué es afanar. Y en la pregunta de por qué pintás, que decías que esta pregunta es muy grande. Mirá. Te voy a contar una que me pasó. Cuando tenía 20 años, y creo que va más o menos por ahí, resulta que había una muestra que se hacía en Villagesen. Y yo no sé cómo llegué a un dibujante que murió también, murió bastante joven, que se llamaba Rómulo Zidáñez. Muy buen dibujante. Y llegué al taller de él con un dibujito y el tipo vivía en un ambiente rarísimo de madera, con una escalera caracol, pero en un solo ambiente en Santelmo. Una cosa... Un museo de 15 metros cuadrados. Una cosa rarísima. Y el tipo, los dibujos de él eran con tinta, y el tipo metía los dedos y metía, pegaba, no sé, cinta, scotch, dibujaba, muy lindos dibujos, figuras humanas, desnudos, y con tinta, y las huellas digitales, y venía, no sé, caca, no sé, que ponía, así una cosa, y todo sucio, y todo lindo, pero muy buen dibujante. Y yo, yo, Rómulo, escúchame, o escúchame. ¿Qué es esto? Digamos, ¿qué haces? Y él me dijo, me dijo una palabra, y me dijo esto, me dijo, Janssen, me dijo, viste que ahora hay una vacuna que se llama Janssen, bueno, pero no era la vacuna. Me dijo Janssen, ¿y qué es Janssen? Le digo, ¿qué es una palabra? No sabía que era Zidane, mirá vos, no sé de dónde había venido Janssen, a tu vida. Y entonces me dijo, Janssen, yo tenía 20 años, yo, Janssen, y yo, agarré un libro, un monstruo, y me dijo, mirá, me dijo, claro, las venas abiertas de América Latina, se me abrió la cabeza así, y vi que, me dijo, esto me encanta, me dijo, y yo agarro de acá, era muy Janssen lo que hacía él, sí y no, o más o menos, y yo entendí, o quería entender, o me pareció, que, y después, bueno, somos infinitos los que estamos detrás de eso, que la única manera, creo que es la única manera, creo, de seguir haciendo es, mirando, y mirar, inevitablemente, te hace afanar, y está muy bien, y es un, y es una manera de, 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 somos todos como, somos puentes de ir haciendo cosas, y transformaciones, y la manera es eso, es decir, laburar con, y afanar, y mirar, es juntar hambre, y para dibujar y pintar, necesitas hacerlo con hambre, y ese hambre, se hace haciendo, y se hace afanando, como dicen los viejos, como dicen los viejos, el hambre viene comiendo, y con, y pintar, el hambre de pintar, viene pintando, robando, y teniendo paciencia, y haciendo, y en esa especie de, de bola, se va la vida, de una manera, fantástica, y ya no hay más que eso, y afanar, creo que es, la manera de, es la manera de, porque, cuando vos, mirás algo que te encanta, ya no habla de esa persona, que está haciéndose, no habla de vos, y vos ves un Rembrandt, que yo decís, qué buen Rembrandt, ese trabajo ya no habla de, de Rembrandt, habla de vos, si sos sincero, con eso que te está pasando, si decís, esto me encanta, y si no soy sincero, no sé qué es, tampoco la sinceridad, pero, si a vos te algo te encanta, eso habla de vos, y si habla de vos, tenés que ir hacia eso, y, y parece que, el asunto es ver mucho, y, y afanar de muchos lados, y ir, y desdecirse, y volver, y, y ya está, digamos, y no, y la vida es, caminar por ahí, creo yo, digamos, por lo menos, la que yo, la que me gusta hacer a mí, o sea, que no tenés esa preocupación, de, de la copia, o del que se parezca, o de la originalidad, que, que te pasa con esas ideas, mirá, este, a mí parece que, la originalidad es una, es un problema, es una, es una, yo no soy anticapitalista, no tengo ese, ese prurito, pero creo, que uno de los problemas, y tampoco sé si el capitalismo, ya me metí en un quilombo, este, me metí en un quilombo, pero, el asunto de ser original, uno mismo, tener una cosa propia, eso, yo creo que es poner, el carro delante del caballo, creo que, creo que no funciona así, creo, creo que, este, que, la originalidad, todos queremos ser originales, y que nos mimen, y que nos quieran, y, pero si uno puede, si uno lograra salirse, un poco de eso, que es muy difícil, muy difícil salirse, de esa cosa, de ese narcisismo, digamos, yo trato de hacerlo, y en general, fracaso, pero trato, digamos, pero me parece que, la manera es caminar, este, por las cosas que te gustan, sin pensar, si es original lo que haces, si se te identifica, con lo que haces, porque eso, eso, no es importante, parece, pero, vos podés hacer algo, alguna vez, se me ocurrió, una receta para ser original, si vos querés ser original, yo te doy la receta ahora, y ahora te la digo, si querés, te digo, vos querés ser original, y querés ser identificado, y todo el mundo te reconozca, te lo digo en tres palabras, y te lo digo, ahora ya te digo, cómo ser original, el problema, es, si esa originalidad, tiene que ver con vos, digamos, y si sos muy original, y tenés mucho éxito, que es una palabra también difícil, y todo, y me decís, pero esto me parece una mierda, ¿qué te hacía? Ahora te doy la receta de la originalidad, sí, la tenés que decir ahora, la receta de la originalidad, es muy simple, te digo, decí un material que te interese, cualquiera, que te guste, decí cualquier material que te guste, pastel tiza, pastel tiza, y decíme, un objeto del peruco que se tenga a la cabeza, una naranja, naranja, agarrá, ahora, y hace con pastel tiza, y de colores, porque ya te estoy, ahora, naranjas, todas naranjas, naranjas grandes, naranjas chicas, una naranja con un moño, una naranja con un, con un pinche, naranja, en un año, vas a ser reconocida por, la que hace, naranjas con pastel tiza, es muy fácil la fórmula, pero es facilísimo, no, no hay mucho, y quizás eso, dentro de dos años, estoy condenada a preocuparme por eso, es un problema, exactamente eso, a veces uno, inventa un estereotipo, y todos lo podemos tener, y a veces es muy difícil salir de ese estereotipo, y a veces uno se cansa del estereotipo, digamos, y bueno, nada, el tema es, la originalidad, puede tener esa trampa mortal, digamos, y uno ser, muy original, muy querido, muy no sé qué, muy secante, y uno ser un, un grandioso infeliz, por no hacer, este, algo que pintar, que eso, una lechuga hiperrealista, pero, ¿cómo va a ser eso? ¿por qué? entonces ahí hay un, hay un despelote, digamos, que creo que, hay que tener cuidado, por eso la originalidad es, es una, me parece que es una, una trampa mortal, digamos, siempre, creo que siempre es una trampa mortal, pero bueno, creo. Y esto de la, que vos decías, la máquina, ¿no? Dibujar, pintar, dibujar, pintar y afanar, dibujar, pintar y afanar, y pasar por la máquina, ¿qué sería eso de pasar? ¿es armar la composición? ¿a qué te referís con eso, de pasar por la máquina? Bueno, pasa que, cuando ya estás, ya tenés una cantidad de años encima, de pintar, de dibujar, ya tenés ciertas habilidades, ciertos vicios también, pero ciertas habilidades, entonces, todo lo que mirás, y a veces las cosas que afanas, a veces ni sabés que estás afanando, pero ya lo haces, lo pasás por esa, por esa maquinola que vos ya, ya tiene tu gustito, digamos, decís, oh, esto me encanta, pero si yo le hago esto, otro, ya nadie sabe muy bien de dónde estás afanando, pero porque lo pasás por tu máquina, hacer fideos, que ya la tenés bastante estudiada, pero ya tiene que ver con un problema de cantidad de, ya te conocés tus trucos, tus cositas, digamos, que a veces trato de zafar, pero también es difícil, digamos, pero sí, ¿y los trucos? Sí, uno tiene sus clichés, sus cositas, y a veces, Pablo, es el problema de originalidad, de creerse, de tratar de zafar de esa originalidad, entre comillas, digamos, a veces decir, cheque, estoy haciendo esto, y no tengo ganas de hacer esto, entonces, bueno, a veces caes en tu trampa, y ni sé lo que estoy diciendo, ya me estoy perdiendo, Augusto, me estoy perdiendo. Creo que entendí más o menos de qué, a qué te referís con esto, porque cuando pintas, sale, cuando estás laburando una pintura, sueles usar varias referencias, digamos, trabajas del natural y con referencia. Yo trabajo, si puedo, trabajo del natural, y si no, con fotografías, que a veces saco yo, a veces las, pero agarro la fotografía, o de la pantalla, o del natural, la pongo, y es como si estuviera en frente mío, yo no, agarro el pincel, y empiezo directamente, con la referencia que tengo, voy con el pincel derecho, no, ni dibujos, ni nada, voy derecho a la, a la tela, digamos, o al lápiz, digamos, pero no, no, puede ser una fotografía, o puede ser el natural, si figura humana, como es más difícil, tener el modelo, o enfrente, uso fotografías, algunas veces las saco yo, otras del natural, pero volviendo a lo anterior, soy muy inseguro para trabajar, digamos, yo pinto, y me desdigo muchas veces, transpiro, me tengo brotes de alergia, soy muy, muy inseguro para pintar, digamos, ¿inseguro a qué te refieres? ¿A qué vas cambiando de rumbo, en lo que vas haciendo? ¿A qué te refieres con inseguro? Y a veces le pifio, digo, esto es una cagada que estoy haciendo, que esto no me gusta, esto está muy grande, esto está chico, otra vez, este dedo, primero me salió, este color me parece, y empiezo con los detalles, y después empiezo a ponerle más materia, y digo, esto me está quedando, necesito ponerle más materia, porque parece, esto no me gusta, quiero que sea más mermeladoso, entonces le pifio poner pintura, y me queda una cosa horrible, saco, soy inseguro para lograr, me lleva tiempo, cada pintura me lleva mucho tiempo, digamos, porque me desdigo todo el tiempo, qué sé yo. ¿Vas pausándolas? ¿Vas en paralelo con varias? Trabajo de alguna, nunca puedo hacer eso, empiezo uno y la termino, y cuando termino, voy a otra cosa, y ya no la veo más, y cuando la firmo, le digo, buen viaje, qué pasa, qué sigue. ¿Hacés boceto generalmente, Ale, o vas derecho al óleo con el pincel? Mira, voy derecho al óleo, pero, hay ocasiones cuando la, ahora hago telas más chicas, bueno, hice una pintura grande la vez pasada, pero a veces cuando la cosa se, hace mucho que no lo hago, pero antes, cuando se me complicaba la composición, empezaba con la tela, la tela hacía, me hacía, hacía el firulete, digo, empiezo, digo, no tengo forma, yo empiezo tirando líneas, tirando, haciendo manchas, tirando líneas, hasta que empieza a volverse, tengo la idea en la cabeza, tengo la fotografía, o la cosa enfrente, o la cosa, el modelo enfrente, y a veces cuando se complica mucho, agarraba una hoja, y tiro, y empiezo a hacer bocetos chiquitos en una hoja, muchos, hasta que digo, empiezo a cambiar la, tiro una más acá, ya digo, esto es más chico, más grande, voy tirando 10, y de repente, ah, así me gustó, pero, son firuletes, y cuando entiendo que eso, que así me gustó como queda, ahí voy a la tela con más seguridad, y sigo, digamos, y si no, cosas que pasan, la mitad de la tela, a veces no funciona, y le saco un pedazo, y bueno, a veces la vuelvo a empezar, digo, esto es un desastre, esto es una cagada total, y vuelvo a empezar otra vez, y ya está, digamos, este, no, no, no me preocupa mucho eso, bueno, me duele, digamos, digo, me transpiro, me da, digo, qué taradez, qué estoy haciendo, y vuelvo otra vez, y bueno, y empiezo otra vez, ¿qué voy a hacer? Cosas que pasan. Mirá que lo que yo hoy pensé, que pausabas y empezabas otra, ¿qué iba a hacer cuando, cuando sentías que no funcionaba o algo? No tengo esa posibilidad, no tengo esa posibilidad, no, alguna vez probé, y me hace muy, muy infeliz. Bien. O sea que parte del trabajo de pintar o dibujar es también conocer, conocer cuáles son tus formas, tus, cómo te sentís mejor, digamos, ¿no? Incluso los materiales que usás. Yo me acuerdo que conocí un pintor, muy buen pintor, llamado Mario Gurfheim, que vive en Francia, este, personaje bien interesante. que él terminó pintando, creo que sí, pintando con temple y caseína, viejas técnicas. Pero él me, yo me acuerdo que vi pinturas muy viejas de él, y había unas pinturas con óleo, otras con acrílico, y él me dijo, mira, tardé muchos años en llegar a este material que me encanta y que no lo puedo dejar. Me gusta eso. A veces uno puede casarse con un material que le sienta bien y seguir a perpetuidad, no hay ninguna ley, es arte, acá no hay ninguna ley. Pero lo lindo es conocerse, digamos, y conocerse es qué material te gusta usar, o qué materiales te gusta usar. si podés hacer una pintura a la vez, o muchas al mismo tiempo. ¿Cómo te sentís cuando algo te sale mal? Bueno, uno empieza a conocerse, después de tantos años, uno empieza a entenderse también, y bueno, eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Es una manera de entenderse también, de pintar, o dibujar, y ver sus puntos débiles, y dónde hace aguas, y bueno, nada, eso. Vos decías, no recuerdo de quién es esta frase que vos decías, que pinto porque hay algo que tengo que resolver ahí adentro, no sé bien qué es, pero hay algo que tengo que resolver ahí adentro. Mirá, creo, yo creo que la dijo de Mirjian, pero no estoy seguro, estoy casi seguro, pero como creo que dije aquella vez, si no lo dijo él, se lo tiene merecido, porque eran cosas que él podía decir, y era un tipo interesante. Él fue profesor mío, un tiempo muy cortito, el año que yo estuve en la Cárcoba, y fue un personaje bien, un lindo personaje. Y él decía eso, que está diciendo que, si lo decía él, que él decía, ¿por qué pintar? Porque hay algo que yo tengo que resolver ahí, que es, yo no lo sé, pero es ahí donde yo tengo que resolverlo, y tampoco sé si lo voy a resolver. Y bueno, de eso trata, digamos, la cosa, ¿no? Y todo ese juego, un poco de nene, un poco de adulto, que pinta como un retrasado mental, digamos, porque va con los juguetitos, así como un nene, y hace sus cositas, así, pero uno ya tiene barba, o ya se pone viejo, y se quedó pelado, o dentro de muchos años, vos serás una señora mayor, pintora, y todo el mundo va a creer en lo que digas, porque vas a tener, vas a tener muchos años encima. ¿Ves? Pero en el fondo, muy en el fondo, estás resolviendo, no sabés qué, pero con plasticola de colores, como un nene, el platero y yo, que yo dibujé para la maestra Leticia. Pero eso no hay que, no hay que divulgarlo mucho, porque la gente cree que finalmente uno, es un hombre grande y adulto, y hace cosas de hombre grande y de adulto, pero es falso. No es así, parece, pero no es así. Porque uno va al taller, y viste lo que es un taller, ¿no? Mi taller es medio... Debería ser de hombre grande y adulto el dibujar. Sí, pero, bueno, pero, en el fondo, uno, uno sabe, no sé, cuando yo estoy dibujando, y estoy muy metido ahí, digo, a nadie le importa nada, de esto, y no importa, y me gusta también. Hay algo ahí, de nene, cuando estás solito jugando con un... Estoy pensando en voz alta, ¿no? Este, viste, cuando uno, no sé, cuando uno es un nene, y está con la plasticola, yo me acuerdo, con un nenito, en Jardín Infante, si da, le agarraba la plasticola, roja roja, le daba así, con un energúmeno, y ya no te importaba nada, si había alguien atrás, te gustaba que eso pasara, hay un momento, donde uno ya, hay un momento, uno ya no se preocupa por lo que dirá el otro, por si estás pintando bien, mal, uno está metido, conecta, hay un momento, donde uno conecta, y eso es ese nene, ese, 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 ese chiquitito, que está ahí haciendo, y cuando pasa, de eso trata todo, decís, para eso estoy haciendo esto, para esos segundos de, esas gotas de, de nenito, esas gotas de nenito, que tenés los ojos para afuera, y se te, dura poquito, eso es la pena, duran segundos, segundos, después ya sos, tenés que pintar bien, y no sé qué, ya sos un salame, pero, pero bueno, qué sé yo. Eso es muy emancipador, Ale, yo recuerdo en las clases que te acercabas a nosotros, y nos decías esto de, para qué, cuando yo, intuyo, quizá me equivoco, cuando quizás nos veías, apurados por un resultado, ¿no? O corriendo detrás de un resultado, nos frenabas, y nos decías, che, pero, detrás de qué corres, o sea, hacia dónde vas, y es muy emancipador realmente. Bueno, pero, imagínate, o sea, es que una de las cosas que tiene el oficio, aprender a dibujar, y a pintar, y vos lo sabés bien, por tu trabajo, papá, ¿no? es que, y aparte, estás dando clases, ¿no? Es que hay cosas tan obvias, es tan obvio, desde que, uno de los problemas que tiene el mundo del arte, que está muy lleno de palabras, de cosas muy grandilocuentes, que quizás lo sean, pero en silencio, y de uno, pero, ciertas cosas son tan, tan obvias, como por ejemplo, cómo se toma una dirección, ¿viste cuando aprendimos dos direcciones? Es tan, tan simple, que decís, era esto, es esto, y yo creo que, si uno se apura, y cuando termina algo, dice, terminé, ¿a qué? ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? Y la estupidez, ¿y ahora terminaste en qué? ¿a qué? ¿para qué? ¿y por qué apurar lo que no tiene que ser apurado, digamos, no? Y no importa, no, no, ahí, ahí, parece que hay un, nada, todo apuro es una, apurar todo eso es, mejor ser contador público, o ser dentista, que ya lo, o ser cirujano, para esas porquerías está, porque hay que apurarse, si no se muere el tipo, si te casas al arte, yo creo que el apuro no es, no es, tiene que ver con el arte, para eso, ahí está todo lo otro, para eso uno tiene que pagar los impuestos, viste que una vez por mes tiene que pagar los impuestos o el alquiler, ahí te apuran los otros, acá no hay que apurarse, acá es para no apurarse, es para, no sé, para qué, para hacer, tener los segundos de nenito con la plasticola de color, ya, tener esos segundos, ir detrás de esos segundos, creo yo, pero, ni sé lo que estoy diciendo, está buenísimo, vos me entenderás. Está buenísimo, está buenísimo, creo que es, que es realmente valioso eso, Ale, está buenísimo, porque, porque vivimos en un mundo muy acelerado, ¿no? Y el pintar y el dibujar, tiene otro, otro ritmo. Yo creo que, totalmente, además, me parece que, incluso, este, yo, soy un, soy un ateo compulsivo, no, no, no creo en Dios, no tengo, no tengo religiones, no tengo, me parece que las recetas, incluso las recetas en pintura, o cómo debe ser un buen pintor, o cómo, para dónde hay que ir, para dónde hay que caminar, o cuando uno dice mi obra, mi carrera, todo ese tipo de cosas, que a mí me dan, me dan asfixia, digamos, yo digo, yo, ¿cómo alguien puede, o alguien se inventa un mundo completo, para, para meterse en él, y ser un artista de, yo no sé de qué, digamos, este, un artista del silencio, un artista de la, con tal, oye, todos esos rótulos, lo que me dan es, me producen palpitaciones, digamos, no, no, yo no puedo con eso, digamos, me parece que, ni apurarse, ni volverse loco con esas cosas, yo, me parece que es, y esta novia parte, porque, el arte trata de hacer lo que se te canta, realmente lo que se te canta, sin jorbar a otros, sin obligar, sin ponerle cosas a otros, lo que se te canta, y eso es barba, el resto es, el resto, y lo que se te canta, creo, tampoco ponerse tanta legislación encima, yo tengo que pintar así, 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 y esto, no, 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 también, es tan duro, tan, ponerse tantas leyes encima, ¿no? ¿Cómo debe ser lo que uno tiene que pintar? ¡Oh! ¡Tan pesado! Hay que aliviar, hay que hacerlo más liviano, ya que es complicado pintar, ¿viste? Que es difícil pintar una cabeza, si te metes peso, ¿a qué, digamos? ¿A qué? Hay que alivianar todo lo que se pueda, digamos, digo yo. ¿Te pasa a estar pintando y que necesites ese pensamiento para frenar ese aceleré hoy en día? Sí, totalmente. Ya estoy más viejo, entonces ya me conozco, entiendo cuando me está por pasar, entonces me hago unas 10 flexiones de brazos, hago, digamos, 5 porque a la 10 no llego y me quedo tan cansado, me humilla tanto hacer eso, que ya sé que no tengo que pasar por ahí porque me convierto en un, no me va a ser bien. Pero cuando empieza esa espuma a subir, que todo el tiempo está yendo vueltas, hay que bajarla de una piña, digamos. ¿Qué estás de Boim? Le digo, ¿qué estás de Boim? ¿Qué haces? Tómatela, salí, salí de acá. Salí de acá. Escucha, el otro día. Clint Eastwood, ¿viste Clint Eastwood? Le preguntaron, ¿por qué a los 90 años, por qué a los 90 años sigue filmando? Y él dijo algo fantástico, voy a parafrasear a, él dijo, porque yo lo que no quiero es dejar entrar al viejito, dijo, no quiero dejar entrar al viejito, por eso sigo haciendo. Entonces, parafraseando a Clint Eastwood, cuando aparece el Boim ese malo, y empieza a decir, Boim, tenés que hacer esto, esto, digo, yo trato de que no aparezca ese Boim malo, yo trato de que no aparezca el Boim malo, por eso pinto, y hago un par de fricciones de brazos para que no entre ese Boim malo que todos, todos tenemos adentro, ¿viste? Tenemos ese que, el que dirán, la ley, lo que me dijo, no sé qué, que tengo que hacer, no sé cuánto, no sé cómo, todo eso hay que, hay que, es un peso, peso para, o ser original, imagen propia, todas esas, para mí son, me atrevería a decir que son pavadas, digamos, pero no podría decir que son pavadas, son pavadas, pero es como si no lo dijera, es un peso que no sirve para nada, es piel muerta, no es peso horrible, no sirve eso, y después si tu trabajo tiene y es original, entre comillas, casi peor, diría, casi peor, pero tampoco importa, no importa, uno que camina, espero, bueno, ya me fui al diablo otra vez, ya me voy por mí. ¿Por qué casi peor? No, ¿por qué casi peor? No, el tema me parece, me parece que, este, yo creo, por lo menos ya trato, en mi caso, de huir de los estereotipos, digamos, de los estereotipos que uno crea, digamos, que a veces uno está tentado de hacer un cabezón, un no sé qué, y le sale, y empieza, a mí me cansan, hay gente que no, hay gente que puede hacer eso toda la vida, y le funciona, a mí no me funciona, digamos, nada, yo hablo de mí, en realidad, yo, nada, todo, hablo de mí nomás, a lo que no me funciona a mí, no lo que funciona, pero yo le uso a mis propios estereotipos, trato, aunque entiendo que me repito infinitamente, aunque no quiera, porque, ya es difícil salirse, en base pelado, este, este, con anteojos, pero trato, trato de salirme, bueno, nada, me sigo, me sigo embarrando solo, así que, no, no, está todo, está súper, súper claro, mirá, para que veas un poco el feedback, te están halagando acá, acá en el chat, se te extraña en el taller, dice Fausto, Fausto Soler, gran valor, mandale un saludo grande a Fausto, que está trabajando parte tremendamente bien, lo vamos a ver, vamos a ir a fajar a Fausto, absolutamente, acá Mario te dice, qué genial esas palabras, para qué apurarse, te mandan saludos también desde México, México, qué grande, saludos desde México, de México me encanta, tiene el mar, el mar más extraordinario de la tierra, qué gran mar tiene. No conozco, no tengo el gusto de conocerlo. Ale, quería preguntarte, yéndonos para otros, para otros lugares, qué, qué, qué relación tuviste hasta ahora, o tenés, con los salones, con los concursos, sé que has ganado unos cuantos, nos podés contar un poco de ese mundillo, cómo es. Mirá, justo estaba hablando con Meli de eso, Meli, mi mujer, estaba hablando con ella, de estas cosas, mirá, antes, hasta que apareció el mundo internautico, y eso, la única manera, de darse a conocer, que eso también implicaba, más allá de vender, porque eso es una cosa un poco más aleatoria, de dar clases, poder encontrar alguna forma de, bueno, darse a conocer, era través de los salones, había muchos, salones chicos, medianos, grandes, este, entonces, era una manera de darse a conocer. Claro. Empiezo por lo del salón, que siempre es un tema, es un tema siempre, siempre ríspido, un salón, primero, creo que un premio en el mundo del arte, cualquiera sea, se trate de un salón de pintura, un premio de música, o el Oscar de la, de cine, o lo que sea, evaluar, un, decidir que una pintura, o una película, o una canción, es mejor que otra, es un poquito arriesgado, digamos, por no decir imposible, no, el mundo del arte, es el mundo de la subjetividad, no tiene, que alguien saque el primer premio de pintura, y otro sea rellazado, me atrevería a decir que es, no tiene ningún sentido, es una ridiculez, porque no hay, ¿quién tiene ese termómetro? No existe eso, nadie, y hay ejemplos infinitos de cosas que ganaron, y que son horribles, y que son hermosas, y que todo el mundo está, y es subjetivo, digamos, lo que a vos te parece lindo, a lo otro te parece horrible, y así sucesivamente, y en eso estamos todos de acuerdo. Por lo tanto, al entender que eso funciona así, un salón es, o un concurso, en literatura, o lo que sea, es ridículo, diciendo esto, haciendo esa salvedad, aparentemente es una de las maneras que los seres humanos encontraron, encontramos de darse a conocer, digamos, y que otros digan, che, este ganó el premio, este, moco, el otro, y el otro, no sé qué, yo insisto, creerse un premio, cuando fuiste premiado, creérselo, es tan ridículo, tan tonto, tan estúpido, y tan bobo, como haberlo, como haber sido rechazado, el que se creyó el rechazo, o el premio, no entiende, no entiende el arte, no entiende de qué va el arte, el arte es, subjetividad pura, ahora si ganás el premio, y te dan encima un poco de plata, mejor, es un mimo, sabiendo, que tiene que ver con la decisión de tres, o cinco tipos, que les gustó ese día, los astros estuvieron en línea, y les gustó lo que vos hiciste, o no estuvieron en línea, y rechazaron lo que vos hiciste, y ya está, si uno entiende esa mecánica, va a los salones, y con otro peso, digamos, si ganás un salón, te da cierta cosa, o cierta otra, y es cierto, porque te dicen, uh, viene alguien, que quiere comprar, te dice, ah, vos tenés el salón, voy a decir una mala palabra, salón cuchufro, salón monstruo, ganaste el monstruo, tenés el gran premio del monstruo, debe ser importante, le vamos a comprar, porque tiene el gran premio monstruo, bueno, si te sirvió para eso, claro, te da visibilidad, ¿no? te da visibilidad, pero en sí mismo, si uno da un pasito hacia atrás, o al costado, eso no es nada, y yo tengo infinito, y en el mundo, y vos que conocés un poco de historia del arte, te voy a dar diez ejemplos, de gente que tuvo un éxito, bueno, Vermeer, por ejemplo, es un pintor que, apareció 200 años después, de muerto, y todo el mundo habla de Vermeer, y yo te puedo nombrar pintores, que fueron muy exitosos, en una palabra bien difícil, también, en su momento, y que desaparecieron, te puedo dar dos nombres, Buffet, por ejemplo, pintor llamado Buffet, Belarga, U, W, F, E, francés, bancado por Sartre, en la década de 50, el pintor existencialismo de Francia, y hoy nadie sabe quién es, ¿es habla mal de Buffet? No, habla de lo que habla, pero es una, hay gente que dice, eh, viste que yo te dije que era, que era malo, algún tipo de época, porque ahora ya no tiene éxito, bueno, eso es una estupidez, como, lo contrario, porque el gusto es algo que va rotando, el gusto es subjetivo, el gusto es algo que no tiene, que no tiene ley, digamos, y si la tiene, no importa, y un salón es eso, un salón es subjetividad pura, ahora, mandar un salón, si está, y hay una posibilidad, hay que mandar, me parece que está bien, si uno entiende esa, esa, esa ley, digamos, si uno no se preocupa, ni por ganar, ni por perder, mejor ganar, obvio, porque es un mimo, y está muy bien, y es un mimo, pero no es más que eso. ¿Crees que hay recetas? Así como hablabas antes, la receta de la originalidad, para salir en un salón. Yo no lo sé, lo que pasa es que ahí, tiene que ver con los jurados, recetas es que, si tenés un jurado, del salón no sé cuánto, y son todos tipos que saben, que son figurativos, si sos un pintor abstracto, vas a tener menos posibilidades, la única receta es, si conoces al jurado de antemano, digo, no si sos, no si, no estoy hablando de una transacción, de un curro infecto, no estoy hablando de la corrupción, y si no, si decís, che, estos tipos, quizás les guste lo que hago, porque son figurativos, o soy abstracto, les gusta la pintura abstracta, o soy, o instalaciones, o no sé qué. O sea, elegir a dónde mandar, decís. Exacto, exacto, sí, existe eso, yo ya hace años que no estoy en el, así, la última vez que mandé un salón fue hace 10 años, entonces, no, no, ya, no sé, y yo cuando mandé a salones, nunca le daba mucha bola a eso, por eso muchas veces, fui, y muchas veces me iba bien, y muchas veces me iba mal, porque no le daba pelota a quien estaba de jurado. Ah, mandabas, no mandabas. No mandabas, sí, a que me parecía que estaba, que era fácil mandar, y que no era complicado, entonces decía, che, me parece que está cerca de casa, o puedo, oye un flete, o no sé qué, y mandabas. Ok. Y tu experiencia, Ale, como jurado, ¿qué tal? ¿Recordás cómo fue esas veces? Claro, yo fui jurado pocas veces, haber sido jurado 6, 5, 6, 7 veces. Dos veces fui jurado del Salón Nacional, de dibujo. Y, y nada, este, ahí lo que, lo bueno que tenía el Salón Nacional de Dibujo, por lo menos, mi experiencia, vos tenés siempre un veedor atrás, entonces todas las votaciones, tenés a alguien que dice, Boeing votó por este, que se rechaza, por este, que no sé qué, por este que gana, por este no sé qué, está todo, y creo que se puede ir a ver, que cualquiera puede ver lo que votó cada jurado. Como fiscal. Tenés un fiscal atrás, exacto. Y mi experiencia, yo me acuerdo que uno de los salones, apareció un laburo, que creo que te lo comenté el otro día, este, sí. Apareció un laburo que, que apareció, porque aparece el salón, aparecen, están los cinco jurados, y aparecen, aparece gente que te va trayendo del Salón Nacional, que te va a salir, gente, que los empleados, que van trayendo dibujos, entonces, como son cinco votos, te dicen, primero si entran o no, los que deciden que se entre o que no. Y apareció un dibujo, que me pareció una, dije, 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 ¿qué es este? Dije, uno que mandó un figurón y mandó una nave espacial, una cosa me pareció atroz, ¿no? Una nave espacial. Un garabato, no sé qué porquería. Y yo, dije, no, rechazado, dije, porque está el gusto, mira, vos ahí como sos jurado, tenés una porción de poder, y es tu gusto, no es más que eso, digamos, como cuando ganás o cuando no ganás, digamos, es la subjetividad, la cuota de poder, me gusta, no me gusta, no es más que eso. Y yo estaba con Escafati, me acuerdo que Escafati al lado, dijimos, horrible, dijimos, feo, sáquenlo de esto, no, este es un degenerado. O sea, se los van acercando, los van acercando. si querés, te los acercan, por supuesto, van pasando, y si querés, te levantás, o te los acercan, por supuesto. Y los otros tres jurados dijeron, no, dijeron, de ninguna manera, a mí me gusta, dijo no sé quién. Y el otro dijo, ah, apareció la palabra, la palabra, la palabra llave, que es la palabra interesante, apareció, que es una palabra, cuando aparece interesante, uno empieza a temblar, digamos, esto, dijo uno, se la pone a la ley, y dijo, esto es interesante, dijo, ¿no? Entonces, el otro dijo, claro, dijo el otro, acérquenmelo, y empezó a hablar sobre, un pedazo de algo. Bueno, la subjetividad. Y con Escafati, nos quedamos quietos, y dijimos, con nosotros no cuenten, digamos. Y ese laburo terminó, sacando una mención, porque, este, siempre Escafati y yo, queremos que, con nosotros no cuenten. ¿Viste cómo es ese libro? Pero no era mayoría. ¿Viste que se lee ese cuento, esa novela de Melvin, que se llama Preferiría No Hacerlo? No. ¿Vale a los 90? Se llama Preferiría No Hacerlo. No, no se llama Preferiría No Hacerlo. Se llama, se llama, se llama, este, Bate Bill, uy, se llama Tanto El Escribiente. Que Preferiría No Hacerlo es un buen título. No, se llama Tanto, uy, se llama Tanto El Escribiente, se llama, y la frase de cabecera de este tipo, que era un, que era un, era una especie de Asperger, decía, Preferiría No Hacerlo. Entonces, con, era la frase de este personaje, entonces con Escafatti decíamos, Preferiríamos No Hacerlo. Entonces levantamos la mano para no. Y nosotros tres levantamos la mano para sí. Tanto levantamos la mano para sí, que terminamos sacando la mención. Pero, con Escafatti y conmigo, diciendo, para nosotros, este tiene que ser, este, esto no. Bueno, ahí está la, la democracia, digamos. Y está muy bien. Bueno, ¿por qué no? Mientras no, mientras quede, mientras, bueno, qué sé yo, ahí hay un quilombo, pero yo, boté, no, listo, no me guste, no me guste. Ya ves cómo funciona. Tengo una pregunta de ese proceso de jurado, si es que siempre saben los nombres de quienes presentan las piezas. Muchas veces sí. Y ahí hay un despelote, totalmente. yo siempre que tuve, yo siempre traté conscientemente, inconsciente no lo sé, pero, que si no me gustaba el laburo, importaba tres pomos, si es mi hermano gemelo el que mandaba, no importaba tres pomos. No, no, no digo, no, no digo, no. Y si hay gente cercana o lo que fuere, decía, esta persona fue alumno mío, yo no voy a votar, y en todo caso, voy a desempatar. Por suerte, nunca tuve que ponerme ese problema, pero yo siempre decía, y en general fueron pocas veces, fueron dos o tres veces que pasó, y nunca tuve que desempatar por suerte. Pero, traté siempre de serme fiel, me importó tres pomos, si era un amigo, si un coso, me importa tres pomos, no hay, me gusta, me gusta, no me gusta, no importa nada. No tengo ningún tipo de, por lo menos, conscientemente, ni consciente, ya, no lo sé. Pero, es complicado, es un tema, es un tema. Es un tema. ¿Hay algo que te gustaría que sea de otra manera en los salones? Habías hablado algo de las disciplinas, ¿no? De que siempre está organizado en disciplinas. Mirá, yo creo que las disciplinas todavía, dibujo, pintura, grabado, etcétera, 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 todavía se sostienen, digamos. ¿Cuándo es dibujo? ¿Cuándo es dibujo y cuándo es pintura? ¿Viste? Este es dibujo, esta es pintura, yo no sé, nadie puede saber, es una discusión casi infantil. Pero si en un salón uno pone las reglas claras, por ejemplo, poner, che, esto es un salón de dibujo y no tiene que haber pincel, nada con pincel y tiene que ser monocromático. Esto, ya pusiste reglas. Y el tamaño, digamos. Yo creo que las disciplinas todavía tienen sentido, a mí me gusta el tema de las disciplinas, porque pasó algo que ahí ya no me gusta tanto, y es el tema de los salones, esto de las nuevas disciplinas, o nuevas tendencias, o nuevas, no sé cómo se llaman, experimentaciones, o nuevas cosas, son muy viejas, tienen muchos años de existencia, cuando el mundo de la instalación y todo eso, que figura como cosa nueva. Estos nuevos... Proyectos. Se llaman, bueno, ya me olvidé, pero viste que tenés dibujos grabados, esculturas, fotografía, nuevas experimentaciones, o nuevas no sé qué, o no sé, en el salón nacional creo que tienen nombres así, no lo sé. Cuando yo empecé la escuela de bellas artes, en el año 83, 84, se había puesto de moda la pintura otra vez. En ese momento, había un movimiento, que llamó, este... Que llamó, este... Eh... Ah, ya me estoy poniendo... Ya... Se está poniendo complicada la cosa. Ahora me he acordado. Se llamó, este... Pero la pucha. Ya me he acordado. Pero se puso de moda la pintura. Este... Pero... Sabés que me estoy poniendo viejo en serio, eh. Este... Eh... Pero estaba en Cuitca, estaba en Argentina. Cuitca, Pino, Pieta Pertosa, bueno, la cantidad... La... En Italia estaba Paladino, estaba Cucci, estaba Clemente. Era un movimiento italiano, creado por... Ya... Como... Me acabo de olvidar el nombre de dulce de leche, más o menos. Bueno, igual. Se puso de moda la pintura. No tiene importancia. Una pintura, de tal... Se puso de moda la pintura frente a un... a un mundo de instalaciones que había como pasado de moda. El mundo oficial... Transvanguardia, me soplan. Gracias. La Transvanguardia. Gracias. La Transvanguardia. Se puso de moda la Transvanguardia. Se puso de moda. Apareció la Transvanguardia, la Transvanguardia italiana, movimiento italiano, que en Italia... Un crítico de arte dijo, che, acá hay un movimiento como hacer este nuevo, Transvanguardia, con cinco pintores, Clemente, Nimo Paladino, Sandroquía, y ya me acordaba vosotros dos. En Alemania se llamó el neoexpresismo alemán, con Hans Kiefer, Imeldo, los cuatro pintores. En Estados Unidos se llamó la mala pintura, la bad painting. En Argentina se replicó eso como la Transvanguardia con un muy joven Kuitka, Pietra Pertosa, Pino, bueno. Se puso de moda otra vez. Frente a un mundo, se había el mundo, la Bienal de Venecia y todos estos circos gigantescos, se abrieron con pintura y se dejó de lado por un tiempo, entre comillas, el mundo de las instalaciones. Como que habían pasado de moda. Estoy hablando de la década del 80. De repente, terminó la moda de la pintura y se puso de moda de cosas. Pero siempre hablamos de esas esferas un poco caprichosas, un poco... Cuando aparecen las nuevas... Eso, nuevas tendencias, así se llaman. Nuevas tendencias. Las nuevas tendencias son tan viejas, tan viejas, que para mí el tema de las disciplinas, dibujo, pintura, tal, tal, si querés poné instalaciones, poné esto, para mí da más posibilidades, porque... Más posibilidades. Pues si vos decís, che, somos artistas visuales y hay una sola... y empaquetamos todo, en general, y lo voy a decir, hay una cosa suspicaz ahí, y es que ese jurado va a tender, en general, creo, a eliminar la pintura, creo yo, o las cosas llamadas tradicionales, los formatos tradicionales, que ya no sé si son tradicionales o no, y ya tampoco importa. Entonces, creo que si hay disciplinas, hay más posibilidades para mucha más gente, porque si hay gente que pinta, gente que dibuja, gente que hace escultura sobre madera, como hace 600 años, y pintores, como hace 500 años, hoy, usando Zoom, y todo, nos gusta pintar como hace 500 años, y no pasa nada, y está todo muy bien, y por qué no, hay gente que hace instalaciones, y por qué no, mientras no sea obligatorio, y por qué no. Se agregaron más cosas al menú, yo no creo que haya que sacar. Simplemente porque nos gusta pintar, por qué sacarlas, digamos. No es ciencia, digamos. Es jugar, digamos, porque se sigue jugando al fútbol con una pelota de cuero, como hace... Pero, ¿deceso que haya salones divididos por disciplinas tradicionales y no tradicionales? A mí me parece que está muy bien. Sabiendo que es un salón, o creyendo, o lo que a mí me parece que es un salón, que es esta cosa un poco tirada de los pelos, pero que está bien, es una manera de darse a conocer, de... Claro. Hoy está en las redes, por suerte también, ¿no? En ese espacio. Bueno, hoy podés darte a conocer sin ningún tipo, sin salones, sin nada, y tener un... y tener tu... incluso poder llegar a vender y tener esa suerte de dar clases, de darte a conocer, o ganar, dar clases a través de redes y sacar algún... y ganar tu sustento. Es una nueva forma que a mí me parecen fantásticas. No hace falta ya los salones para eso, pero está muy bien, porque es una más, una herramienta más, ya. ¿Por qué no? Me parece que está muy bien. Quería preguntarte, Ale, de las galerías. ¿Has trabajado con galerías? ¿Cómo te llevas con eso? Yo trabajé... ¿Ahora estás trabajando con galerías? No, hace años que no lo hago, pero básicamente porque soy un vago y me transformé en un... No, no, no tengo... Probablemente pronto vaya, en algún momento voy a hacer una muestra y quizás la voy a una galería, pero todavía ni sé qué galería. Pero hace años que no lo hago porque no tengo necesidad de vender, digamos. La galería es un lugar para vender, está muy bien, digamos. Y yo no lo hago porque estoy un poco aburguesado, este... Pero es una cosa, el tema de la galería es un puesto de venta, digamos, es un negocio, es un lugar de venta, digamos, y como es, uno tiene que tomarlo. Está muy bien, un galerista es un tipo que tiene relación con compradores y si uno quiere vender y le cuesta hacer ese ejercicio, que en general es bastante difícil, una galería, si le interesa lo que uno hace, pues tratará de vender tu trabajo y es un puesto de pancho, digamos, está muy bien, de pancho y coca, pero se vende pintura. Y está muy bien, yo no lo digo sin zorra, pero está muy bien. Con las leyes que impone ese galerista, si es que uno está, si a uno le interesan que yo ahí, hay galeristas que tienen tanto nombre que imponen a sus artistas, palabra fea también, fuerte, qué tienen que hacer y qué no. Y está en uno someterse o no a eso. hay pintores que tienen que tienen tanta personalidad o tienen tanta chapa que a veces son ellos los que le dan esa fuerza a esa galería, a veces al revés. ¿Sabes qué le sirve a cada uno? Hay gente que vende fácil su trabajo, hay gente que no vende fácil su trabajo. Yo alguna vez pude vender trabajos, alguna vez tuve suerte momentos donde yo nunca hice nada para vender, más que sí trabajar con alguna galería, nunca dejé que me impusieran cosas, pero no porque yo era un tipo muy fuerte, sino porque si un galerista me hubiera impuesto algo, hubiera necesitado un tratamiento psiquiátrico, digamos. aunque me cuesta mucho pintar, me resulta una cosa muy intensa, entonces, si encima yo tengo que rendirle cuentas a otro, para eso yo di clases que me gustaba mucho hacerlo, me gusta hacerlo, y yo en general viví de mis clases, no de lo que yo vendía, digamos. Y yo prefería tener esa posibilidad y tener esa libertad de no tener imposiciones de ningún tipo de nadie, digamos. Pero bueno, hay gente que pinta y aunque le impongan cosas y lo acepta y lo hace bien y yo no sé cómo les va, pero es su historia, digamos, eso yo no sé. También cada uno se conoce en esa instancia, digamos, no hay ley ahí, no hay ley. No hay ley. ¿Cuánto está dispuesto a negociar, decís, con lo que hace o con lo que quiere hacer? Eso es una cosa muy subjetiva de uno, así como uno aprende qué quiere y qué no quiere dentro del taller, también uno tiene que ver qué le pasa afuera del taller, qué le pasa con la opinión del otro, cuánto vulnerable es, y somos todos muy vulnerables. Pero hay que tener, bueno, hay que también aprender de uno. No hay ley ahí, nadie te puede decir cómo tenés que hacer con un galerista, nadie te puede decir qué tenés o qué no tenés que hacer. Vos te vas a dar cuenta si te va a venir bien o no. ¿Qué es eso? Ahí uno tiene que lidiar con el que dirán. El arte es lidiar mucho con el que dirán, con la mirada del otro, el galerista, si uno vende, con el éxito, con el fracaso, si algo existe, como decía, como decía, frase que me encanta, como decía, el gran Kipling, decía esa frase que a mí me gusta mucho, que es, el éxito y el fracaso son dos impostores, decía. Y eso es, eso es, tremendo. Están las cosas más agudas que se hayan dicho jamás, digamos. Impostores significa que son dos fiascos, digamos. Y uno tiene que tener cuidado, el mimo es fantástico, hay que tener cuidado con la intensidad del mimo, y también creerse ese fracaso, decir, che, yo no llegué a nada. Y eso es una, si uno está mucho tiempo en su taller tratando, y haciendo, y deseando, llegaste, llegaste a todo, digamos, es eso donde hay que llegar. Y no hay nada, no hay nada ahí poético. Creo que ahí hay un lugar de, no sé si no es poético, pero no lo es, y si lo es, es en otro orden de cosas. Me parece que hay, es, nada, hay, vos sos dibujante y pintora, Augusto, y muchos de los que quizás se están escuchando también. Hay un momento, que dura pocos segundos, insisto, que hiciste justo una línea que te salió. Y que al rato te va a parecer una cagada, dijiste, che, esto no me gustó. Pero hay un momento donde te salió. Ese momento es tan fuerte, es tan extraordinario, y aparte, para llegar a ese momento tuviste que haber tirado muchos papeles, tenés que haber, tenés que haber, te la pasaste mal mucho tiempo. Ahí está la cosa. Entonces hay que, y eso es un mismo propio, algo que, no sé cómo decirlo, no hay palabras. Por eso, la mirada de afuera, es muy difícil, porque somos todos vulnerables. Yo, yo sobre todo, digamos, ¿no? Hay que tener cuidado con no dejar entrar al viejito del Kinnisgut. Pero ese viejito que te dice, cuida, el otro te mira, el otro, cuidado con dejar, hay que tener cuidado con dejar entrar al viejo. Me gustó ese, ya lo hubiese salido. Porque ese es el que te hace, ese es el que te pone carga, digamos, relación con las galerías. Perfecto, hay que tener una galería, ¿por qué no? Hay que mandar a salones, hay que andar con cuidado. ¿Qué se hace? Cuidado, yo no lo sé. No crees eso. Bueno, ver qué te sirve. De repente, si el otro te dice, mira, yo te voy a pagar tanto, ah, buenísimo, yo te voy a dar esto, te voy a dar al otro, pero vos tenés que hacer esto, esto y esto. Bueno, fíjate si te sirve. Yo soy, a los que no les sirve, porque yo me hubiera tenido un tratamiento psiquiátrico, insisto, yo soy muy vulnerable al pedido del otro, tengo una cosa muy de, no sé, no sé, pero, no me sirve que el otro me imponga, me impresiona, pero hay gente que necesita esa zanahoria, eso es tratar de conocerse, a veces uno tiene que probar y decir, che, ¿sabes qué? Disculpame, no me funciona, buenas tardes, me voy. Bueno, es un mundo bien raro este del arte, es un mundo bien raro, porque no hay leyes fijas, estás vos contra eso, y eso es fantástico, eso que puede ser horrible, en realidad es de una, es, 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 es cuando estás en el taller y decís, voy a hacer lo que se me canta el Tujes, esa libertad la tiene solamente la gente que se dedica al arte, y eso, a eso no hay con qué dar, y esa libertad extraordinaria es, de alguna forma también con la que uno tiene que, también es muy, es muy, este, tormentosa, porque, bueno, me están mirando, alguien va a decir, uh, las cosas que hace, eh, vos no es una mierda, y lo va a decir, y otro va a decir, no, es muy lindo, y yo le doy la razón al que dice que es lindo, pero acá hay uno que dice que es una mierda, y yo me siento mal, bueno, uh, nada, es que sé, mejor sea de, este, cirujano plástico. Ale, ¿qué? Cirujano plástico. ¿Vos escribís? Escribo, sí, tengo ese, tengo esas veleidades también, sí, tengo esas, esas, pero, pero, sí, es que, tengo eso, trato de hacerlo todos los días, trato de escribir todos los días, eso, trato de tener, todos los días dibujás, o pintás, y todos los días escribís, digamos, como rutina. trato de hacerlo todos los días, las dos cosas, sí, trato de hacer, pero escribir es una cosa, un poco, este, comparto con, con Meli, este, con un amigo, amiga, este, con un poquitín de pudor, que eso, pero, sí, pero, no estoy seguro de hacerlo del todo, este, correctamente, pero lo hago todos los días, y hace años, hace muchos años que, le dedico tiempo a eso, este, me hace, me hace sorpreso. ¿Crees que tiene relación con la, con la pintura? ¿Te pasa de, de pintar a partir de lo que escribís, o, o es una novela aparte, que, aparentemente no tiene relación con lo que pintás? Ya, yo, soy consumidor de artes, me gusta ver pintura, me gusta ver dibujo, y también me gusta leer, soy lector, y, para mí son distintos músculos, el músculo del, el músculo del, de la, escribo ficción, eso es lo que trato, por lo menos, no, no escribo ensayos, escribo cuentitos, alguna novela, una vez escribo una obra de teatro, imagínate las pretensiones, pero eso es lo que hago. y no tiene que ver con la pintura, o con el dibujo, simplemente, me parece que es como, es como, es como un, es, me parece que, es como comer y tomar, digamos, no sé si es complementario, no, para mí es complementario, vamos, no puedo evitar ninguna de las dos cosas, no puedo evitar escribir, me gusta hacerlo, no puedo evitar pintar o dibujar, me gusta hacerlo, y lo hago, digamos, no, no me pregunto mucho más, trato de corregir, hago, corrijo, así como corrijo con la pintura, y el dibujo, hago lo mismo con, con los cuentos, y eso, y a veces, como no publico, a veces los agarro otra vez, y digo, otra vez, qué cagada, esto escribí hace años, lo vamos a negociar, lo vamos a negociar, es negociable, es negociable, es negociable, es negociable, pero, pero, no tiene relación, y la tiene, porque soy yo el que hago las dos cosas, pero, este, pero, no, no tiene relación, y la tiene, bueno, eso, ahí está, no, 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 me parece que escribir, es algo, yo, me parece que, voy a decir algo más raro, me parece que toda persona que tiene, que le gustan, que tiene algún tipo de relación con el mundo del arte, pintar y dibujar es una cosa bastante, más sofisticada, igual que la música, porque hay que, pero escribir, como uno tiene la, por lo menos sabe, escribir, palabras, me parece que ahí hay algo que está bien, me parece que, aunque sea una frase, aunque sea, me pasa esto, un diario, lo que sea, me parece que, entonces que, Luis Casente decía que escribir, decía algo que me gusta mucho, decía, escribir, es una manera precisa de pensar, cuando uno escribe una frase, de la que sea, de la que fuere, y la lee, y dice, che, pero esto podría ser mejorado, podría ser embellecido, y al mejorarla, o tratar de mejorarla, busca un adjetivo nuevo, y después cambia de sustantivo, y la va, la va, la va precisando, incluso a veces termina diciendo otra cosa, y esa manera precisa de pensar, a mí me parece que es lindo, me parece que toda persona que le gusta, tiene contacto con el mundo del arte, no está mal que escriba, lo que sea, alguna idea, alguna cosita, me parece que hay algo, cuando se pone por escrito, produce un encantamiento, no sé cuál, pero yo no sé, ahí ya me fui al diablo, bueno, qué sé yo, igual, ¿escribiste a veces lo que vas a pintar? ¿lo que querés pintar? ¿o vas derecho al dibujo, cuando pensás de manera visual, decís? No, yo no escribo nada que tenga que ver con la pintura, nunca escribí nada que tenga que ver con la pintura, yo escribo novelas, o cuentos, sobre ficción, no tiene nada que ver con la pintura, no sé si alguna vez apareció un pintor en las cosas, sí que apareció un pintor, en una novelita que escribí, pero como algo muy tangencial, pero no aparece ni pintura, ni dibujo, voy a hacer alguna con pintor, porque, con pintor, de protagonista en algún momento, pero no, creo que, así yo no escribí ninguna con pintores, ni pintura, no, no tiene relación, no, 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 es como si fuera otra, el otro, el otro Boeing, pero, pero bueno, nada, pero todo porque me gusta leer también, entonces, me gusta leer, ahí no afano tanto, ahí ya me cuesta más afanar, ahí no lo, no sé cómo se hace, pero imagino que debe pasar, porque, porque me encandilan, hay novelas o cuentos que me encandilan, y, y evidentemente, va, 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 de alguna forma los pongo, pero no, no, no lo sé, no lo sé, pero debe, seguro que hay algo ahí, pero bueno, bueno, Agus, ahí, no sé, dale, no te quiero cortar, me querías decir algo más, no, sí, no te voy, no, no, nada, no, 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 que, aprovecho para recordarles a Tuti, los que están acá en la sala presentes, que pueden hacerles, o hacernos llegar preguntas, para que le hagamos a, a Alejandro, te están tirando unos piropasos, archimerecidos acá, en el chat, Alejandro, luego, estaría bueno, ir leyéndolos, te agradecen las palabras, qué bueno escuchar esto, qué, qué es franco, y qué, qué claridad, está muslera por acá en el chat también, si esto es muy claro, hay que trabajar mi claridad, es bastante confuso, eso para mí, así que, qué franco, qué franco, una persona, qué franco Alejandro, qué, a ver, es muy agradable, y franco el don Alejandro, saludos de Chile, qué lindo escuchar esto, qué grande, qué lindo, Chile, qué farba, y muslera te pone, Batleby, ¿puede ser? Sí, exacto, el escribiente, exacto, exacto, gran novela, del amigo, del autor de Melville, grandicia, una novelita chiquitita, de un delirante, de un Asperger, fantástico, que su frase es, preferiría no hacerlo, está muy bien, la frase de jurado, preferiría no hacerlo, sí, Escafate y yo levantando el gano, preferiríamos no hacerlo, esto no, o sea, votás por no, digamos, votás por no, no, votamos no hasta el final, hasta el final, no hasta el final, no es que te corren de la votación, sino que es votás por no, 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 decíamos que no entra al salón, este no puede, esto no puede, esto no es, esto no, que no entre, no sé de que no entre, no sé de que, los otros votaban todos sí, y cuando había, ¿a quién vota por, entraron los tres? éramos dos contra tres, que entraron para que entrara, votaron para que entrara, y allá votaron por el, para que tenía una mención, y nosotros con Escafate decíamos, bueno, no podemos hacer nada, porque tres contra dos, y ya salió, porque selecciona mención, hay un trecho, sí, bueno, pero eran tres contra dos siempre, casi se pudieran haber elegido el premio, casi hubiéramos perdido también, tres contra dos, pero por suerte no, la sangre no llegó al río, Ale, quería hacerte una, una preguntita más, claro, la que quiero, y, qué era tu relación, algo quizás has dicho, pero, me parece bien bonito, que además, nos quede acá, nos quede tu, tu, grabada en este, en este YouTube, que es, tu relación con el, con el natural, o sea, qué importancia para vos tiene el trabajar, del natural, me parece que, cuando uno comienza, a pintar y dibujar, es fundamental, porque se ve, mucho más, del natural, que de la fotografía, es falso, este, que la fotografía, esté todo resuelto, digamos, cuando uno labura en una fotografía, es falso, el natural, tiene todo lo que tenés, para ver, digamos, tenés una figura, lo que sea, todo lo que hay que ver, está ahí, una fotografía, tiene que ser extraordinaria, para que se vea tanto, como es natural, hoy hay fotografías extraordinarias, entonces uno puede ver, tanto como es natural, pero creo que, cuando uno comienza, es mejor ver del natural, me parece que, porque se ve todo ahí, está todo, todo puesto ahí, así que, me parece que laburar el natural, creo que es fundamental, naturalezas muertas, los clásicos, y después cuando uno, después uno puede agarrar fotografías, puede agarrar cualquier cosa, eso no pasa nada, este, de hecho está en la, aquella mitología, que dice que, una cosa, que yo creo que son, mitología pura, que trabajar de fotografía, está mal, viste, que también aparece, en todo ese tipo de, de cosas que son. La filosofía, que es exclusiva del natural, yo puedo tirar, 20 ejemplos, de cosas falsarias, primer cosa, de la historia del arte, parte del laburo, que hacía Toulouse-Lautrec, fue de fotografías, no del natural, Degas trabajaba, muchas cosas de fotografías, el mismo Rodin, trabajaba cosas de fotografías, curiosamente, y eso siendo a, si uno cree, que tiene valor, que algún pintor conocido, haya trabajado de fotografía, que también es una pavada, tampoco dice nada, y si uno quiere meterse, en algo mucho más, cercano es, si yo saco una fotografía, de mi mano, esta, perfecta, una fotografía perfecta, y yo se la pongo, un tipo delante, perfecta, y le pongo mi mano, la misma mano, y la fotografía, y no le digo, que es una fotografía, no se va a dar cuenta, porque se va a dar cuenta, si luego una fotografía, perfecta de la mano, y pongo mi mano al lado, ¿qué diferencia hay? No hay una gran diferencia, realmente no lo hay, ¿por qué pintar, por qué empezar dibujando con, del natural y no de fotografía? porque me parece, que, ahí me metí en una trampa, pero me parece que, me parece que, hay, me parece que hay una, ver el objeto, y tener contacto con el objeto, cuando uno labura, me parece que, cuando uno comienza, cuando uno comienza con el oficio, comienza a ver colores, me parece que hay algo, yo no lo sé, ahí me voy a entrar, creo que hay algo, me entrampé, pero creo que hay algo mejor, de tener el objeto, cuando uno comienza, cuando uno comienza, a tener el objeto enfrente, el modelo, el que sea, sea una figura humana, una, una naturaleza muerta, me parece que, creo que es este, que incluso uno puede ir a la fotografía, sin prejuicio, decir, che, mira, es igual, ahora estoy pensando en Rosanda, para salir de la trampa, ah, es igual, ah, mira, pero puedo trabajar en la fotografía, porque es igual, digamos, que de hecho, yo no encuentro diferencias, pero bueno, es eso, este, nada, pero si me parece que, o sea, lo encontrás necesario, para, para aprender el oficio, trabajar del natural, totalmente, sí, totalmente, sobre todo para pintar, ver los colores en vivo y en directo, entre cerrar los ojos, bueno, todos los que ya, del oficio, me parece que, el natural tiene esa chance, digamos, después la fotografía, como tiene mucha, como hay mucho prejuicio, alrededor de la fotografía, aunque sea perfecta, una vez que, una vez que, puedes hacerlo del natural, puedes hacerlo de la fotografía, sin problema, digamos, no es un problema, ¿crees que ves más, en la foto, luego de haber trabajado, en el natural? Yo que, ¿entendés más las fotos? Si es la figura humana, lo que pasa es que, como se queda quieta, de hecho, lo que dijo, creo que lo que dijo, Toulouse-Lautrec, cuando vio una fotografía, dijo, encontré la manera, en que la modelo no se mueve, hay una manera, en que la modelo no se mueve, y apareció una fotografía, y eso es fantástico, tenés esa chance, la modelo no se mueve, no está mal eso, pero no más que eso, pero, yo creo que hay que, hay que sacarse todo tipo de pesos, de prejuicios, digamos, y bueno, manejarse sin, eso, sin pesos, porque ya dibujar y pintar, es difícil, ya es difícil, como, incluso que pintar, que te, hay, todos los que pintamos, sabemos que de repente, ponemos una, una bill, naranja infecta, y no nos sale, no me sale una naranja, si me salía, y uno dice, ¿cómo no me sale? si me salía, y aparece un color raro, y ya ahí tenemos tantos despelotes, que encima ponerse, la fotografía de acá, sacarse peso, ya que pintar y dibujar, es pesado, bellamente pesado, pero pesado al fin, digamos, que se yo, da para, da para, para pabear mucho tiempo, ¿vos cambiándole de paleta? ¿vas cambiando, o sueles usar la misma paleta, de colores? no lo sé, a veces me canso, de los colores que uso, entonces voy, pongo blanco, yo hago muchas pinturas, en blanco y negro, y un poco de azul ultramar, y le pongo alguna veladura, con tierras, entonces, hago una cosa, casi monocromo, después pongo un poco de color, algunos le pongo un fondo rojo, yo no puedo trabajar por series, me gusta laburar la serie del tomate, por ejemplo, la serie del, eso me aburro profundamente, me aburro hacerlo, no me aburro ver series de alguien que dice, voy a hacer la serie del, qué sé yo, del chimuelo, no puedo ver, hacer, es una misma cosa versionada, eso no me gusta verlo, no me gusta hacerlo, entonces para mí, termino un cuadro, y digo, bueno, pinté un, la última pintura fue una figura gris, una vieja, horrible, y ahora estoy pintando unas manos, o en fondo, que ya no me acuerdo, que si es rosas rojo, no me acuerdo, de color, y cuando termine, voy a decir, bueno, qué quiero pintar ahora, y no me pregunto, me aburrí de las manos, y me voy a hacer un paisaje, me voy a poner más verde, no ando con vueltas con eso, no me propongo hacer, voy a hacer esto de acá a un año, voy a ver lo que hago, no tengo ese, vas viendo, y quiero pintar un sombrero, porque me gustó, y dije, ah, esto está mal, hace mucho que no pinto sombrero, hace mucho que no pinto ensalada de fruta, ah, no está mal, no es un mal tema, se me viene ensalada de fruta, con un whisky al lado, no es un mal tema, este, con un fondo rojo, ves, ya, 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 con un fondo amarillo, por qué no, y ya está, digamos, pasa más que eso, y ya tengo, ya tengo tema para la próxima pintura, ensalada de fruta, es una compotera, ¿no? un poco de crema, encima, una cucharita al lado, y otra, ya tengo tema, ya está, y una máquina de escribir, que estoy mirando, ya la pinté la vez pasada, la pinté mucho más que de escribir. Qué linda, las dos máquinas de escribir, son una belleza. Es que una máquina de escribir, es un objeto fantástico, es que, es fácil. Y tus pinturas, y tus pinturas son fantásticas. Gracias, pero, pero, viste, viste que son lindas, la máquina de escribir, este, como decimos ahora, garpa, viste que ahora decimos garpa. Garpa, sí, sí, sí. es muy lindo, cuando el objeto es lindo, no hay con qué dar, no hay con qué dar. Y bueno, ahí está la picaresca. La picaresca. Ale, ha sido un enorme placer, te agradezco muchísimo por la archigenerosidad de esta preciosa charla, realmente te agradezco. Gracias a vos, y bueno, espero, espero que no, espero no haber confundido más a todo el mundo de la confusión generalizada, de la que yo ya estoy, digamos. Yo creo que no, yo creo que fue realmente muy, muy valiosa, y en todo caso se trata de, de ver que cada uno resuelve con lo que va escuchando, ¿no? Tener todo el sentido claro es muy peligroso. Vos, exactamente, eso que decís, es exactamente la llave de todo esto. Exactamente eso, es que cada uno agarre todo lo que escucha uno, tiene que tomarlo con pinzas, y después uno hace una ensalada, como el trabajo de uno, y va sacando lo que le sirve y lo que no. Y lo que no sirve lo tira, pero no lo tira, lo deja al lado, de repente lo puede usar entre 20 años. Y de eso trata todo, es lo que acabas de decir, que es exactamente el asunto. que cada uno tiene que agarrar las cosas y tomarlo, y ir sacando lo que le sirve, lo que no, y la vida transcurre y es fantástico así. Y es bárbaro dedicarse al mundo del arte, es una fantástica cosa que no, es fantástico asunto. Es más, cuando yo tenía 24 años, no podía entender, no podía entender, no podía entender que alguien no se dedicara al arte, no podía entenderlo, no podía entender que alguien estuviera en el mundo y fuera médico, fuera talabartero, talabartero, no, talabartero, fuera ingeniero, no sé, bibliotecario, no podía entender que no se dedicara al arte, no podía entenderlo, digo, ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser? tenés el mundo hasta tus pies, no podía entenderlo. hoy todavía sigo en ese lugar, ya tengo 57, así que viejo y manioso, así que peor todavía. Bueno, nada, ahí estamos. Un placer, dale, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá del otro lado, hay un montón de hermosos mensajes, para vos, Ane. O sea, que no puedo leerlo, no sé, no sé si sea buena manera de leerlo, pero lo puedo leerlo, pero lo que llega, lo que llega, les agradezco mucho, y nada, les mando saludos a todos, y eso es todo. Después lo podés leer si querés, porque creo, aparentemente, soy bastante nueva en YouTube, pero que quedan guardados los chats del vivo, así que luego si querés lo podés leer, pero algunos te fui más o menos leyendo, creo que hemos tocado un montón de temas, así que te agradezco muchísimo, creo que fue súper interesante. Gracias a vos, y saludos inmensos a todos, besos a vos y a todos. Nos vemos, nos saludamos, saludamos a todos. Ale, antes de cerrar la transmisión, tu Instagram, ¿cómo es? Así te pueden seguir y pueden ver tu trabajo. Alejandro Boim, Alejandro Boim. Alejandro Boim, como está escrito, 14.5. Arroba Alejandro Boim, perfecto, si no lo conocen a Ale, pueden seguir su trabajo, que es fascinante, así que, bueno, nos vemos muy pronto, y gracias a, de nuevo a...